Muy bien, ¿cuánto salía? 240, por ahí escuché, 240, entre 60, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? Gracias, cuatro, cuatro, digo, entonces, x es igual a cuánto? A cuatro, o sea, ¿en cuánto tiempo llegará? En cuatro horas, y se acabó tu problema, ¿no? Tu problema de MRU, ¿te diste cuenta? Así de sencillo es, pero no piensen que todos los ejercicios, no piensen que todos los ejercicios van a ser así, digan, ah ya, todos son, no, hay algunos que son un poco más especiales, pero igual, lo importante es saber eso, yo les digo, para el MRU tienes que saber solamente cómo funciona la velocidad y esas y tiempos, y sabes, eso se acabó, te pueden poner casos y casos, pero solamente es cuestión de que lo plantees, que la UNE es Universidad Nacional de Educación, más conocida como la Cantuta, ¿no? Esa es una pregunta de la Cantuta, la uno, la dos, dice, el niño Kevin y su profesor separados por un, por la distancia x, van al encuentro corriendo en línea recta, y en sentido contrario, con velocidades, bueno, claro, y con velocidades de v y 3v, respectivamente. En el instante en que ambos se encuentran la distancia recorrida por Kevin es D, muy bien, o sea, que tiene que expresarlo eso en letras, muy bien, para eso, a ver, ustedes que dominan física, porque si bien, yo hice la nota que son muy buenas, ¿cuánto es el tiempo de encuentro? ¿Quién me dice? ¿Cómo se calcula el tiempo de encuentro? Me supongo que me lo van a decir rapidito, ¿no? ¿Cómo se calcula el tiempo de encuentro? Distancia sobre velocidad 1 más velocidad 2. Exacto, muy bien, muy bien, claro, ¿ya ves? Yo sabía que me lo iban a decir rapidito. Distancia sobre velocidad 1 más velocidad 2. Muy bien, hasta ahí no hemos hecho nada. Entonces, tenemos la fórmula de tiempo de encuentro, entonces dice que la distancia de separación del niño con su profesor es de cuánto? El niño con su profesor su distancia de separación es de X metros. Muy bien, vamos a ponerle acá. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver, tenemos al niño y a su profesor. Vamos a ver el niño. ¿El niño? Acá está. ¿Y acá su profesor? El teacher, el profesor. Tenemos al niño con su profesor. Están separados una distancia de cuánto? De X metros, ¿no? Una distancia de X metros. Eso es lo que te dice el problema. ¿Está? Y sus velocidades, bueno, van en sentido contrario con velocidades de V y 3V respectivamente. O sea, el niño va con una velocidad V. ¿Sí? El niño va con una velocidad V. Y el profesor va con una velocidad 3V. Ya está. Entonces, vamos a ver. Me dice, ¿en qué instante ambos...? Muy bien. Entonces, me dice, ¿en el instante en que ambos se encuentran la distancia de recorrida por Kevin este? Muy bien. Vamos a ver el tiempo de encuentro, entonces. Muy bien. Tiempo de encuentro es igual a cuánto? ¿La distancia cuánto es? ¿La distancia cuánto es? Entonces, la distancia de separación es X. Vamos a escribir eso. X dividido entre la suma y las velocidades. O sea, V más 3V. Entonces, claramente el tiempo de encuentro es igual a cuánto? A X sobre V más 3V. ¿Cuánto es? V más 3V. ¿Cuánto es? 4V. 4V. Muy bien. Ahora, me dicen, calcula la distancia que recorrió Kevin, ¿no? ¿La distancia que recorrió Kevin es de...? Ya. Entonces, ¿el niño está acá? Obviamente que para el encuentro, que Kevin va a recorrer, supongamos hasta acá, va a encontrar, y el profesor va a llegar hasta acá. Entonces, me están pidiendo a mí esta distancia de acá. Esta distancia de aquí es la que me están pidiendo. Ojo, no es difícil, ¿eh? La distancia, vamos a colocarle D mayúscula, ¿sí? A esa es la que vamos a calcular. La distancia D mayúscula. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? D mayúscula. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nada más. Tenemos que ver cuál de esas fórmulas usar. A ver, para eso necesito velocidad, ya la tengo. Bueno, me piden la distancia. Vamos a ver los datos, ¿ah? la distancia. No la sé. La velocidad del niño la conozco que es V, ¿no? Su velocidad del niño es V. Vamos a ver. Porque me están diciendo cuánto recorre Kevin, ¿no? La velocidad de Kevin que es el niño cuánto es V. ¿Qué más tenemos como dato? El tiempo. El tiempo es el tiempo de encuentro. ¿Cuánto es el tiempo de encuentro que hemos calculado? El tiempo de encuentro es X sobre 4V. Miren lo que estamos haciendo. Si ustedes se dan cuenta. Primero, hemos calculado el tiempo de encuentro y el tiempo de encuentro me salió X sobre 4V. Ahora, como me están pidiendo a mí la distancia que va a recorrer el niño Kevin, ¿no? El niño Kevin, entonces, la distancia no la sé. Le coloco interrogación. La velocidad de niño Kevin es V. Por dato de problema. Acá está, de rojito. El tiempo de encuentro lo hemos calculado. Es X sobre 4V. Listo. Entonces, ¿qué fórmula usamos? Una de esas tres. Como me están pidiendo distancia, calculo el famoso te digo, vete, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Listo. Distancia de mayúscula que es lo que voy a calcular. La velocidad del niño Kevin, V. El tiempo de encuentro, X sobre 4V. Entonces, V con 4V, bueno, V con V, ¿qué se hace? Se elimina. ¿Cuál es la distancia del niño Kevin que ha recorrido? ¿Cuánto es la distancia que ha recorrido el niño Kevin? X sobre 4. Y esa sería la respuesta a mi ejercicio, ¿sí? Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? En la número 2. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Por ahora, muy bien. Por ahora, muy bien. 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 Bueno, la pregunta de la De la cantuta no es difícil Como se dieron cuenta ustedes No es difícil Muy bien, vamos a ver Me dice, un tren tarda 5 segundos Para pasar por delante de un viajero Y 30 segundos Para pasar por delante de una estación De 600 metros Bueno, 600 metros, ¿no? La longitud del tren es Muy bien Es una pregunta clásica ¿Por qué? Porque lo que tenemos que asumir nosotros Es que los trenes tienen longitudes ¿Sí? Los trenes tienen longitud Entonces, vamos a hacer lo siguiente 1 L, yo le voy a colocar como la longitud del tren ¿Ya está? Muy bien Entonces, vamos al primer caso Me dan dos casos ¿Sí? Me dan dos casos Y en los dos casos tenemos que analizar A ver, en el primer caso me dice Que el tren va a pasar por delante De un pasajero No lo va a matar, ojo Si no, va a pasar por delante Nada más ¿No? Entonces, imaginemos que el pasajero está por acá Vamos a dibujarlo Imaginemos que el pasajero está por acá Imaginemos que el pasajero está por acá ¿Sí? Ya Y el otro Bueno ¿Qué va a pasar con el tren? El tren dice que va a demorar en pasar ¿Cuánto? Tres segundos ¿No? Imaginemos que el tren está por aquí Y lo va a llegar a pasar ¿No? O sea, después del tren llega a pasar Imaginemos Ya está El tren llega a pasar Y en el otro caso Bueno, va a pasar Dice por una estación De 600 metros Entonces vamos a dibujar la estación Aquí una estación Ya está Y el tren dice que va a demorar en pasar todo eso ¿No? O sea, el tren está por aquí Igual Va a recorrer todo esto Y hasta que va a salir Muy bien Acá está el tren La estación Ahí está la estación Y acá está el viajero Muy bien Bien, en el primer caso Me están diciendo a mí De que tarda 5 segundos En pasar delante de un viajero Entonces Vamos a ver Analicemos Tengo que saber ¿Cuál es la velocidad del tren? Primero Siguiendo la velocidad del tren Voy a poder calcular lo otro A ver La velocidad No la conozco No sé a qué velocidad Va el tren Pero sí sé lo siguiente Sé la distancia Que va a recorrer ¿No? ¿Cuánto es la distancia Que va a recorrer? A ver Si un tren pasa por delante De una persona La distancia que recorre Sería su propia longitud ¿Sí? Su propia longitud Repito Cuando una persona Pasa por delante Bueno, cuando un tren Pasa por delante De una persona La longitud que recorre el tren Va a ser igual Que Su longitud ¿Cuánto es la longitud del tren? L Eso lo habíamos definido al inicio Ahora ¿Cuánto tiempo demora la persona? Bueno ¿Cuánto tiempo demora el tren En pasar a esa persona? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Quién me dice? Gracias ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Están en el mismo problema? ¿Cuánto tiempo tarda? Solamente veo dos personas Con la cámara encendida A ver ¿Cuánto tiempo tarda En pasar a la persona? Acá lo dice en el texto Cinco segundos Ya Cinco segundos Muy bien Entonces El tren Al pasar por delante De una persona De un viajero ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al pasar por delante De un viajero Miremos Al pasar por delante De un viajero Que es Lo que va a ocurrir Lo que ocurre Es lo siguiente ¿No? Muy bien Mira Que su longitud Del tren Bueno La distancia Que va a recorrer Sería su propia longitud Que es L Y el tiempo Que va a demorar Son cinco segundos Entonces ¿Qué usamos? Bueno Vamos a usar la fórmula Del dilevete ¿No? Esa fórmula Nos va a convenir Mucho más O bueno Como me están pidiendo La longitud Podemos usar La fórmula De velocidad ¿No? Que está A ver En la anterior Esa de acá Velocidad es igual Distancia sobre tiempo Esa fórmula Vamos a usar Velocidad es igual A distancia sobre tiempo Muy bien Entonces ¿Cuánta es la distancia Que recorre? L Entre el tiempo Que es cinco Muy bien De acá podemos obtener ¿Sí? Que la velocidad Es de cuánto? De L quintos Ya está Esa es la velocidad Que va a poseer El tren ¿De acuerdo? L quintos Muy bien Tenemos ese primer dato Segundo dato del problema A ver Segundo dato Ahora pasamos al caso De la estación ¿La estación cuánto mide? Acá te dicen Cuánto mide la estación Bueno El metro tiene longitud L ¿Sí? El metro Repetimos Tiene longitud L Porque ahí te lo dice el problema ¿No? Esa es la longitud del tren L ¿Cuánto es la longitud De la estación? La estación Es de seiscientos metros Muy bien Esa estación ¿De cuánto es? De seiscientos metros Muy bien La velocidad ¿Cuánto es? Le hemos calculado Ojo La velocidad del tren No cambia La velocidad del tren Es constante Lo que va a cambiar Es el caso Nada más En ese primer caso Pasa por delante De un viajero Y en el segundo caso Pasa por delante De una estación La velocidad Sigue siendo la misma La velocidad ¿Es cuánto? L quintos Porque es la misma Luego La distancia ¿Cuánto es la distancia? Es L ¿No? La distancia del tren Es L Pero El tren Observen Quiero que observen ustedes Esta parte de acá El tren Cuando va a pasar por la estación ¿Qué va a recorrer? ¿Cuánto va a recorrer? Va a recorrer Mira Los seiscientos metros De la estación Más su longitud Mira Los seiscientos metros De la estación Más su longitud Mira Desde acá Seiscientos Más su longitud ¿Si? Seiscientos Más su longitud Entonces La distancia Que va a recorrer El tren En este caso Va a ser ¿Cuánto? Seiscientos Más Su longitud Mira Seiscientos Más su longitud Muy bien ¿Cuánto tiempo demore En hacer todo eso? Según el problema A ver ¿Quién me dice? Ahí está en la traza Muy bien Por ahí escuché Treinta segundos Muy bien Ya está Entonces Usamos la fórmula De Velocidad Es igual A distancia Sobre tiempo Muy bien Vamos a ver Lo que tenemos Usamos la formulita Y vamos a reemplazar La velocidad ¿Es cuánto? L quintos Esto es igual ¿A cuánto? Distancia La distancia Es Seiscientos Más L El tiempo ¿Cuánto es? Treinta segundos Muy bien Y ahora ¿Qué hacemos? Hay varias formas Podemos simplificar Y todo eso Vamos a simplificarlo Quinta Uno Quinta De treinta ¿Cuánto es? Seis Quinta De treinta Es seis Muy bien Ahora ¿Qué hacemos? Producto cruzado Y el problema Va a salir De inmediato Hacemos nuestro Producto cruzado ¿Y qué obtenemos? Seis Por L Es igual ¿A cuánto? Uno por seiscientos Más L Pongo seiscientos Más L Luego Seis L El L que está sumando Pasa a restar Me da seiscientos ¿Cuánto sale la resta? ¿Quién me dice? Seis L Menos L ¿Cuánto es? Cinco L Y este es igual a seiscientos El cinco El cinco pasa a dividir ¿Cuánto me daría la división? ¿Quién me dice? Seiscientos entre cinco ¿Quién me dice? Ciento veinte Ciento veinte Ciento veinte Veinte Métricos ¿Ya está? ¿Y se acabó? Muy bien Esa sería la respuesta A nuestro ejercicio Muy bien Si hay alguna pregunta Me lo dicen Después de receso Vamos a tener Nuestro receso De quince minutos A partir de ahora Volvemos con la segunda parte